Mujer, yo llevo el corazón Marchito Y tu pasión Va devorando mi alma Soy un abandonado de la calma Y un naufrago del amor en lo infinito Y un naufrago del amor en lo infinito Exigirte piedad Solo he pensado Nada más que esperar Si bien comprendo Que locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciado Que locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciado De amor es un infierno mi conciencia El corazón en lo interior palpita Y lucha la razón por la tendencia Que del cerebro del suicida grita Tu crueldad acabará con mi existencia Más de ultratumba te diré maldita Más de ultratumba te diré maldita Más de ultratumba te diré maldita